Yo no sabía que en esta fiesta tan contento te vería y que estarías tan distante de mis cosas acompañado y del brazo con la otra Yo no sabía que este momento de encontrarnos llegaría y que de celos yo por ti me moriría Tú no me miras por temor a delatarte o a amargarte Óyeme bien, diles a otra que aquí se porte bien que no se aprueba y que sepa quién es quién que donde hay dos es imposible que hayan tu vez Óyeme bien, no te me acerques de lo mismo en tu bien Te estás pasando, te lo digo de una vez Aunque me muera, yo te juro hacerte infiel Te estás pasando Mucho cuidado que con fuego estás jugando Se descubra que todo el mundo está matando Que mis ojos hoy te están recriminando Tú me estás pasando Si ella supiera cómo me estuviste amando Yo le dijera cómo te estoy besando No te impacientes que además Tu mujer te está engañando Te estás pasando Te estás pasando Mucho cuidado que con fuego estás jugando Que se descubra que tu amor me está matando Que mis ojos hoy te están recriminando No te impacientes que con fuego estás jugando Si ella supiera cómo me estuviste amando Yo le dijera cómo te estuve besando No te impacientes que además Tu mujer está con el Sancho No te impacientes que solo está en Tener a la humanidad No te impacientes queás No te impacientes que solo está en Tener a la humanidad Me está bardando